¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan, chicas? Acá Vero está debutando con su primer book. Chicos, me saqué mi primer book. Gracias, chico. Muy bien. Así que estoy muy contenta. Miren las mellis que tenemos nosotros. Impresionante. Como más o menos detrás de cámara. Bastante bien. Chicos. Chicos, es mi primer book. Es de lujo. Muy linda. Le mando un beso a Gaby. En esta foto. De Machado Sicara que me sacó la foto, la verdad. La verdad que muy buenas fotos. Muy buenas fotos. Aparte muy lindos, diferentes estilos de las fotos. Eso a mí me gusta mucho. Ella está un poco sana para este programa. Nosotros somos un programa cuidadoso de las formas y las cosas. Mirá, chiche, con lo que muestran hoy en día en televisión. Sí, la verdad que... No nos vamos a preocupar. Un juego de niños. Muy bueno. Así que de verdad le mando un beso a Gaby porque están... ¿Quién es Gaby? De Machado Sicara. Que la verdad que me hizo sentir muy cómodo en mi primer book. Así que estamos bien. ¿Vos cuando tenés el book? ¿Vos también lo hiciste con él? Sí, mi primer book también debuté con él misma. ¿Vos? Es un fotógrafo. ¿Dónde tenemos que dedicarnos a eso? ¿Qué es el book de... Yo creo que es chulo. En virtud del impacto que ha tenido el caño, obviamente, y que... ...y que... ...y que... ...y que...